Y viva, viva México, sí señor, venga de ahí Y sí, somos nosotros Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas cuándo Así me dijiste a mí, por eso vivo penando Y estos son los príncipes del Guapango Y pura elegancia, compadre Cuando me traes a mi negra que la quiero ver así Con su rebozo de seda que le traje de tequis Cuando me traes a mi negra que la quiero ver así Con su rebozo de seda que le traje de tequis Y tan bella, tan bella que se ve con su rebozo Y aire leonito Con la elegancia T-X Y que suene y suene Cuando me traes a mi negra que la quiero ver así Con su rebozo de seda que le traje de tequis Cuando me traes a mi negra que la quiero ver así Con su rebozo de seda que le traje de tequis Y algo al destino muy mexicano ¿Seguro? ¡Sí, señor!